Un golpe de estado en Burundi. Manifestaciones de alegría en las calles de Buyumbura. Ha sido la respuesta visible a la aparente destitución del presidente Pierun Curuncisa en la mañana del miércoles. El general Gozhoani Yombare aseguró hablar en nombre del ejército cuando anunció la destitución del presidente al que calificó de violento y cínico. Estoy muy contento al ver que hemos conseguido echar al presidente que intentó cambiar la constitución. Después de todos los conflictos que ha habido en el pasado, todavía quería un tercer mandato para poder acabar con nosotros. Pero gracias a la revolución de la gente, hemos ganado. No nos rendiremos. En un mensaje emitido por la radio nacional burundesa, el general Yombare pidió al gobierno que siguiera haciendo su labor. Hizo un llamamiento a la calma y a la convivencia. Mientras, el presidente de Burundi estaba en Dar es Alam, capital comercial de Tanzania. La destitución manu militari le cogió reunido con los jefes de Estado de la comunidad de África Oriental, donde buscaba una salida a la crisis de Burundi. Un Curuncisa pretendió presentarse a un tercer mandato presidencial, lo que impide la constitución burundesa. La represión policial a tiros de las protestas desatadas desde abril han provocado al menos una veintena de muertos. Un Curuncisa dice querer volver al país. Burundi ha cerrado su aeropuerto al expresidente y Kenia tampoco permitirá aterrizar al avión presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!